¡Gracias! ¡Abrele marchemos con gozos triunfantes y llenos de amor! Al Rey de los cielos unidos veremos, venir y adoremos, venir y adoremos, venir y adoremos a Cristo el Señor. ¡Venicia en todo! 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 ¡No. Oh, come ye, oh, come ye To bear the end Come and behold him O'er the king of angels Oh, come, let us adore him Oh, come, let us adore him Oh, come, let us adore him In Christ the Lord Oh, come, all ye faithful Come, let us adore him Oh, come, let us adore him Come, let us adore him Oh, 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 come, let us adore him ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!